Hacer barranquismo en Somosierra con una empresa de formadores profesionales. Vestirse, ahí le vemos, con ese neopreno se ha vestido, sí, lo ha logrado, pero ¿se habrá atrevido con el reto? Bueno, ya estoy aquí embutido, completamente preparado. Ahora toca ir para allá. Me tienes que rellenar papeles del seguro y nos vamos para arriba. Ahí va. Menuda paliza, estoy deseando tirarme por el agua allá. Por fin hemos llegado, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hemos llegado hasta el final, ahora tenemos que subir hasta el inicio del barranco, que está allá arriba. ¿Todavía queda más? En 10 minutos estamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pones el arnés. ¿Esto, como un pañal? Sí, bueno, tiene por aquí. ¡Ay! Bueno, como estamos al aire libre, vamos a estar separados y nos vamos a mojar. Hay que quitarse la mascarilla. El primer sitio por el que vamos a ir es justo ese de ahí. Perdemos la cámara. ¡Ostras, Nacho, he perdido la GoPro! ¿Eso es verdad? Le he perdido. Tengo unas ropas de bucear, por si acaso. Tensión, pero aparece. Ahora sí, empieza lo serio. Comienza el descenso más peligroso. El peso de la caída del agua es enorme. Finalmente, llegamos a otra zona de descanso, pero toca seguir. Ahí verás que empieza a patinar un montón. Y tanto que patina, pero llegamos a salvo. O casi. Madre mía. Bueno, pues ahora sí que sí, hemos terminado ya el agua, estamos familiarizados y a ver qué es lo que os ocurre para la siguiente.